Asegúrate de escuchar estas palabras antes de finalizar tu 2024. Llegó el momento de despedirte, de honrar a la versión que encarnaste en el presente año. Llegó el momento de despedirte con amor, con gratitud, con luz, de todo lo vivido, de todo lo transitado. De todas estas experiencias que marcaron tu vida de forma expansiva o no tan expansiva. Llegó el momento de hacer espacio para una nueva historia. De tomar pluma y libreta nueva para escribir nuevos guionajes. Los guionajes de tu nueva versión, de tu nueva vida. Hoy elijo compartir contigo algunas tomas de conciencia que llegaron a mí a través del journaling. Y estoy segura te va a dar muchísima claridad para no solamente cerrar este ciclo del 2024, sino también de ir visualizando e intencionando tu 2025. Quiero decirte que hiciste lo mejor que pudiste, Beauty. Lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías a tu alcance. Por favor, a la hora de hacer el recuento de tu año, no te voltees a ver desde el juicio, desde la crítica. No te conviertas en tu peor juez. Volteate a ver con amor y compasión. Viste lo mejor que pudiste. Y si bien no es que hayas perdido un año. Has ganado todo un año de experiencia. Y estás a punto de iniciar un nuevo periodo. Y esa experiencia que fuiste recogiendo a lo largo de este 2024, estoy segura te va a ayudar demasiado para transitar con mayor facilidad, gozo y gloria este nuevo periodo. Así que hoy te invito a que te perdones, a que dejes la crítica, que no te juzgues. Pon la mano en tu chakra corazón, en medio de tu pecho. Di tu nombre y después repite lo siguiente. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Vuelve a decir tu nombre y repite. Lo siento. Lo siento por todas esas ocasiones en las que no seguí tu intuición. Lo siento por dejarte para después. Lo siento por dejar que entraran personas a nuestra vida que nos lastimaron. Perdón por no demostrarte el amor tan inmenso que siento por ti. Perdón por las veces que te juzgué. Perdón por las veces que saboteé nuestro propio éxito. Gracias. Gracias por tu resiliencia. Gracias por tu fortaleza. Gracias porque al final sé que cuento contigo. Te amo. Te amo inmensamente por ser quien eres. Por tu autenticidad. Por tu magia. Te amo por tu don. Te amo. Te amo. Te amo. Inhala profundo y exhala, suelta, libera. Si en este año hubo más tristezas que alegrías, hubo más decepciones que felicidad, tómalo como una experiencia de vida. Recuerda que de tus heridas puedes hacer oro. Y que a partir del primero de enero comienza una nueva etapa. Una nueva etapa en la que vas a llegar totalmente abierta a recibir. Abierta a la transformación. Porque te lo mereces. Porque solamente tú sabes por todo lo que has pasado para llegar hasta donde estás. Te mereces ser feliz. Te mereces vivir en paz. Te mereces esa pareja, esa relación de tus sueños. Recuerda, lo que no cambias es señal de que lo sigues eligiendo. Si este 2025 ya te prometiste que vas a encarnar tu diosa era, que vas a ser tu mejor versión, tienes que asegurarte de elegir diferente. Lo que no cambias, lo sigues eligiendo. Hoy escribe y date la oportunidad de reflexionar. ¿Qué elijo transformar? ¿Qué hábitos elijo introducir a mi rutina? ¿Qué elecciones debo de tomar para alcanzar mi siguiente nivel? Tú eres el poder operante de tu propia realidad. Tú eres la varita mágica que hace a que las cosas sucedan. Que dentro de tus propósitos de este 2025, esté cumplirte tus promesas. No hay mejor forma de elevar nuestro autoconcepto, nuestro amor propio, que más que amor propio, yo lo considero respeto propio. Y esa forma para elevarlo es cumpliéndote. Haciendo lo que dijiste que ibas a hacer. Cumpliendo tu palabra, que tus promesas sean inquebrantables. Suelta lo que ya te soltó. Deja ir con amor, con gozo y gratitud. Todo eso que no está alineado a tu más alto y luminoso destino. El universo no te quita nada. Solo te libera de lo que ya no vibra con tu futuro. No eres para todos y está bien. Esto tómalo en cuenta no solo en relaciones, sino también con clientes, con familiares. No eres para todos y está bien. Es desgastante querer quedar bien con todos y a lo último quedar mal contigo misma. Aprende a decir no. Aprende a poner límites. Aprende a estar bien contigo para después estar bien con los demás. Eres tu proyecto más importante. Y donde enfocas tu atención, eso se expande. Elige hacia dónde vas a enfocar tu atención en los próximos 365 días del año. Piensa en tu yo de diciembre 2025. ¿Qué historias quieres que cuente? Esa versión tuya del futuro. Esa versión tuya que ya habita en diciembre 2025. ¿Qué historias quieres que cuente? Conseguí esto. Logré este objetivo. Transformé estos hábitos. Por fin lancé mi primer libro. Por fin corrí ese maratón. Por fin conocí esa ciudad hermosa que tanto me llamaba. Por fin lancé mi empresa digital. ¿Qué historias eliges contar en diciembre 2025? Y cuando visualices esas historias, a ese personaje contando esas hazañas, no solo lo imagines, sino que siéntelo. Evoca la emoción del deseo cumplido. Al universo no le faltan los recursos ni a ti los talentos. Cada sueño que llega a tu mente es una representación del universo mismo expandiéndose en ti. Por lo tanto, él te selecciona porque tienes todas las herramientas, todas las aptitudes y actitudes para cumplir cada uno de tus sueños. La curva de aprendizaje, la curva de expansión puede ser un poco retadora. Sin embargo, cuando existen motivos poderosos para alcanzar cada una de esas metas, las excusas se eliminan. Porque tienes motivos altamente poderosos. De ahí la palabra motivación. De motivos. ¿Cuál es tu motivo para alcanzar cada uno de esos sueños? ¿Por qué lo eliges? ¿Para qué lo eliges? Y no solo se trata de la meta, se trata de la persona en la que te vas a convertir para poder alcanzar esa meta y ese sueño. El año que estamos a punto de transitar es un año 9, según la numerología. ¿Cómo se saca este número? Sumando los dígitos del año. 2, 2 más 0 más 2 más 5. Nos da 9. Y el 9 es un número maestro. Representa la finalización. El cerrar ciclos. Aquí el universo te está pidiendo que te despidas de esas antiguas versiones. Que llegó el momento de que sueltes esas antiguas versiones que no te han permitido llegar a tu más alto nivel. Llegar al siguiente nivel de tu vida. Despídete de esos hábitos, despídete de esos pensamientos, de autosabotaje. Porque el mismo nombre lo dice, Beauty. Pensamientos. Miento. Tus pensamientos no son reales. Realmente tú no estás viendo la realidad como es, sino como tú eres. Por lo tanto, muchos de tus pensamientos no son ciertos. Por eso, pensamientos, miento, ahí viene la palabra miento, no son reales. Tú los puedes moldear dependiendo de tu mentalidad. Puedes contar una misma historia desde la perspectiva de víctima o desde la perspectiva de victorioso. Asegúrate que este 2025, tu narrativa sea de victoriosa, sea de triunfadora, sea de diosa manifestadora, toda poderosa. Hoy elige activar el poder que habita en tu interior. Hoy elige soñar más grande y accionar más grande. Hoy elige empezar a darle vida a esos sueños. Porque la única que va a hacer que esto suceda eres tú. Son tus ganas de más, es tu pasión, es tu alma, que en cada momento te está susurrando. Hey, veniste aquí a brillar. No te pierdas en el camino. Ocupa esta energía de año 9 para despedirte, para finalizar, para abrirte a un nuevo nivel de expansión. Recuerda que donde se cierra un ciclo, se abre una puerta enorme hacia las infinitas posibilidades. Y antes de finalizar este pequeño episodio, más que un episodio, lo veo como un ligero shot de motivación. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y hagamos una pequeña visualización para ir poniendo todas esas intenciones a esta nueva etapa que estás a punto de transitar. Cierra tus ojos, inhala profundo, 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 sostén el aire 3 segundos, 3, 2, 1, y exhala, suelta, libera. En estos momentos vas a visualizar cómo eliges transitar tu 2025, cuáles son esos sueños y metas que eliges alcanzar. Visualízate viviendo en esa versión donde ya tienes tu casa soñada, donde ya tienes tu auto, tu pareja, tu hogar, familia. Visualiza a detalle cómo te ves, cómo te miras, cómo te sientes, qué ropa llevas. ¿En dónde te encuentras? Ahora, haz un pacto en este momento y promete que estás caminando hacia la construcción de esa versión. Prometele a tu yo futuro que te estás preparando energéticamente, mentalmente, físicamente para hacer realidad esa imagen que acabas de consolidar en tu mente. Abraza esa imagen porque ella te pertenece. Agradece porque hecho está, porque así ya es, porque así será. Ahora, universo, muéstrame lo que es y lo que se siente. Cumplir cada uno de mis sueños, cada uno de mis objetivos en este 2025. ¿Qué se requiere para que todas las personas que escuchen este capítulo logren manifestar la vida de sus sueños con facilidad, gozo y gloria? ¿Qué se requiere para que su 2025 esté lleno de milagros, manifestaciones, transformación, amor, salud, éxito, abundancia económica? Y todo lo que lo impida, por favor, ¿lo quieres destruir y descrear? Di sí, acepto. Gracias, gracias, gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Universo, ¿qué más es posible? Universo, ¿qué más es posible?